Imagina que pudieras analizar todo el camino de tu campaña para la conversión de un cliente. Nos vemos este 29 de mayo en Technology Hub, donde platicaremos de un nuevo modelo que Facebook propone, en donde se analiza no solo el último clic de conversión, sino todo el camino para lograrlo.